Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. El Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas y municipales el lunes 20 y miércoles 22 de febrero por la celebración del Carnaval. Los funcionarios deberán laborar durante 15 días de 7 y 30 de la mañana a 4 y 30 de la tarde para compensar las horas correspondientes a la jornada regular de trabajo. Sineproc emitió un aviso de prevención hasta el 24 de enero por corrientes de resacas e intensificación de vientos y oleajes en el Caribe panameño. Las zonas bajo aviso son la comarca Gunayala, Costa Abajo y Costa Arriba de Colón, el norte de Veraguas, Bocas del Toro y la comarca Novebule. Y la Autoridad de Pasaportes de Panamá estará brindando atención al público este sábado 21 de enero debido a la alta demanda de atención de servicios. Se habilitó la sede central y las oficinas regionales de Colón, Cocle, Herrera, Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Este fue Resumen Informativo. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!